Saludos, que bueno estar con ustedes otra vez, este es el profesor Milton Torres, pero en el día de hoy andamos con la guitarra, cuerdas de nilón y el efecto que se llama chorus en una canción lenta. Ya observe que el efecto se llama chorus, le da más amplitud, más fuerza a los sonidos y seguimos cantando, o es decir, tocando una canción lenta. Gracias por ver el video. Ahora si ustedes desean ordenar el chorus, entre a nuestro website y le enviaremos con mucho gusto el efecto de sonido que se llama chorus.